Comunidad Paz presenta Danilo Montero en vivo No te pierdas de una noche especial de alabanza y adoración con los mejores temas de este salmista Viernes 12 de abril, nuevo auditorio Comunidad Paz, Paso Ancho Consigue ya tu entrada en las oficinas de la Comu o llamando al 2227-0907 Comunidad Paz